¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy le vamos a realizar un maquillaje, pero en tonos celeste, pero que no sea totalmente celeste, celeste o un azul claro, como le quieran llamar. Disculpenme que los pelos se me vienen a la cara. Así que voy a estar utilizando estas dos paletas, una es de BH y la otra es de Urban Decay. Voy a estar utilizando estas dos paletas, chicas. Primero voy a estar usando, voy a estar combinando este color con un poco de tonos neutros también, porque la verdad me encantan, no quiero que sean solamente así súper coloridos, pero que también tenga algo de colores neutros. Así que vamos a comenzar. Bueno, yo hice mi ceja esta vez un poco diferente. La hice con la de la Splash. Este es el Dark Brown, aunque la verdad se me está acabando. Por eso que no la utilizaba, por eso que la dejé de usar por esa razón. Pero en fin, las hice diferentes. Pero bueno, es bueno variarlo, ¿verdad? Así que vamos a estar utilizando esta paleta. Voy a tomar esta brocha que he tratado de limpiarla. Así que vamos a estar usando tonos suaves y le voy a poner un poquito de profundidad luego. Pero vamos a ver qué hacemos. Así que vamos a estar usando este color. En lo que es la cuenca, como ya saben, yo siempre me encanta poner estos tonos, porque al menos de esta manera en los maquillajes no se logra ver así como que demasiado color y todo eso. Así que vamos ahí. Ponemos este color. ¿Ok? Este color nos da como que un contorno a nuestro párbaro. Luego de esto, vamos a utilizar un corrector. Voy a tratar de que el maquillaje no sea tan dramático, o sea, tan laborioso. Así que voy a estar utilizando una brocha como esta pequeña. Y lo que vamos a hacer es marcar un cut crease, o puede ser solamente la mitad, o puedes hacerlo también completo. Aunque esta vez estoy pensando hacerlo la mitad. Nada más. Así que vamos a... Para esto voy a agarrar un espejo. ¿Ok? Aquí. Y hacemos esto nada más. Esta línea que se haga como que más fina, y luego lo de aquí, vamos a rellenar. Y las orillas externas vamos a difuminarlas a toquecitos. De esta manera. ¿Ok? Ya que tenemos lo que es el corrector ahí puesto, entonces trata de que con los dedos difuminarlo un poco. Esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a formar unos pliegues. ¿Ok? Ahora voy a estar utilizando la paleta de Galaxy Chic. Y vamos a tomar un color clarito. Me gusta este como medio... Bueno, hice que es Comet. ¿Ok? Es... Yo lo veo como que más medio... Tirando para... Tirando así como para aqua. Lo vamos a poner acá. Aunque la verdad, sinceramente, no había necesidad de ponerle corrector porque puedes humedecer la brocha. Y listo. ¿Ok? Así, chicas. Vamos a rellenar esta parte igual aquí. ¿Ok? Vamos a... Bueno, ahora de esta misma paleta voy a tomar la sombra más oscura. Esta. ¿Ok? Esta la voy a estar aplicando en las orillas. ¿Ok? Para eso hay que tener mucho cuidado. Miren, yo me estoy manchando porque ese día se me cayó la paleta y la verdad se... Este... Se destruyó una sombra. Bueno, la que voy a utilizar. Pero no se quebró totalmente. Aún menos pude poder rescatar un poco. Este... Vamos a aplicarlo aquí a toquecitos. Ya que la sombra es muy fuerte. Entonces vamos a... Así como si estuviéramos haciendo un menta con chocolate. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí... Para poder difuminarlo. Ya que es un color mate con un color medio metálico. Entonces hay que tratar de poder difuminarlos. Chicas, ya que tenemos los dos ya con la sombra oscura. Ahora tenemos que difuminar porque no lo vamos a dejar así. Vamos a agarrar esta sombra. Este es un café súper oscuro. Y este de aquí no. Este de acá es más... Un poco más clarito, ¿no? Este vamos a usar. Vamos a agarrar el otro extremo de esta brocha. Es más pequeña. Así que también igual me va a servir. Esta de acá no porque como que es muy grande y tengo miedo de que vaya a manchar. Entonces vamos a usar el otro espacio. Vamos a tratar de quitarle el exceso. Porque no quiero que vaya a quedar demasiado marcado. Ahora vamos a difuminar acá esta línea. Solamente es para difuminar solamente un poquito este color que hemos puesto. Igual hacemos acá solamente en esta barrera. Ya que hemos hecho en estos dos lados. Como pueden ver que lo he hecho aquí sin extenderlo demasiado. Ahora vamos a agarrar otra sombra que sea más clara que estos dos. Para poder difuminar y formar un ahumado. Vamos a usar este color de aquí. O puedes incluso utilizar este. Pero voy a estar usando este que es más claro que este de aquí. ¿Ok? Voy a agarrar esta brochita que es una amarillita. Así que nos va a servir. Y vamos a estar usando un poquito. Le quitamos el exceso igual. Y vamos a difuminar. Y este color que como vamos a estar difuminando. Vamos a correrlo un poquito hacia arriba de este color celestito. Lo tratamos de difuminar lo mejor que podamos aquí. Voy a agarrar la brocha. La primera brocha. Y vamos a difuminar ya todo esto de aquí. ¿Ok? Difuminamos la parte de acá. Y la parte de adentro. ¿Ok? Así de forma circular. Hemos difuminado. Aunque la luz no me está ayudando. Esta luz la tengo como que muy pegada aquí. Bueno. De esta misma paleta voy a tomar este color vainilla. ¿Ok? Este color lo vamos a aplicar. Espérame que primero voy a limpiarlo. Porque esta sombra que se ha roto ha quedado media loca. Porque se ha manchado. Vamos a ponerlo aquí abajo. Para darle este luz al hueso de la ceja. Igual aquí. Como hemos aplicado las sombras. Entonces tenemos que darle esa pequeña luz. Ahí a los ojos. ¿Ok? Ahí. Bueno trato de al menos tratar de explicarles lo más fácil posible. Porque la verdad usted sabe que yo no soy ninguna experta. Pero siempre trato de enseñar a mi manera. Y de una manera más práctica. ¿Ok? Ya que hemos hecho esto. Vuelvo con la primera sombra. Y trato de terminar de difuminar. ¿Ok? Bueno chicas. Ahora vamos a agarrar las sombras claras. Y un poquito de una sombra más oscurita. Este color lo vamos a estar aplicando aquí abajo. De las pestañas pequeñas. Ahora voy a estar utilizando la sombra oscura aquí. Pero solamente de la mitad hacia afuera. ¿Ok? Aquí. Hacia afuera. Ya si ustedes quieren poner más color chicas. Ustedes lo pueden hacer. Pero ya depende de gustos. Claro ¿no? Porque si no. Bueno. Lo pueden dejar ahí. Voy a estar usando este lápiz. De NYX. Ya puse el lápiz aquí. Es para que se vea. Se vea un poquito más grande los ojos. Así que ahora voy a delinear. Voy a estar usando el de este delineador. De la Splash. Y solamente voy a hacer un delineado un poquito diferente. Pero agarrando un poco la parte inferior. Barra un espejo y una brochita. Como pueden ver. Así va a ser mi delineado esta vez. Agarre un poco la parte de abajo. Eso va a hacer que nuestro ojo se vea más grande todavía. Así que ya depende de cada una. Como le gusta hacer su delineado. Si a ustedes les gusta más delgado. Pues también lo pueden hacer. Vamos a marcar primero la parte de adentro. Que hemos hecho este rabito. Y disculpenme que mis hijas están jugando. Luego vamos a jalar este rabito hasta aquí. Y vamos a conectar con la colita. Bajamos así. Miren chicas. Solamente hasta la mitad nada más. O casi hasta la mitad nada más chicas. Ahora de esta paleta voy a agarrar este otro color que dice Meteor. Este que está aquí. Es un poquito más claro. Ese lo voy a estar usando. Para darle luz a lo que es el lagrimal. Esta partecita. Ustedes pueden ponerle cualquier color. Pero este color está bien. Como que se ve como medio blanquito. Ok, algo así. Vamos por las pestañas. Voy a estar utilizando las pestañas de Lady Lashes. Esto se llama la Candy Box. Así que voy a estar utilizando estas pestañas que me gustan. Bueno, las tres me gustan. Voy a estar usando la del medio que se llama Tusty. Ok, esta que está acá. Ok, vamos a ponerle pegamento. Que seque el pegamento de la pestaña. Vamos a pasar un poco de máscara. Aquí arriba. Vamos a poner ahora las pestañas. Ok, así. Voy a estar utilizando este otro iluminador. Con esta brocha. Chicas, voy a delinear primero mis labios con este delineador. Este delineador es de Lure. Los como que más, 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 más este desnudo. Y le voy a estar usando. Ok, aquí. Todo por hoy. Espero que les haya gustado. Quise probar con una peluca que corté hace tiempo. Así que espero que les haya gustado este maquillaje. Hice más como para que los ojos se vean como que más, este, más grandes. Ya si ustedes quieren ponerle el lápiz negro en la línea del agua, lo pueden hacer. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicas, este maquillaje. Que quise hacer con un color así como que más azul, azul claro. Así que bueno, espero que les guste. Y nos vemos hasta la próxima. No te olvides de darle un dedito arriba. Si te gustó este video, también lo puedes compartir. Puedes dejar tu comentario y tu petición aquí abajo. Así que chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, les mando un besito. Y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.